Los aretes Los aretes Los aretes Que le faltan a la luna Los tengo guardados Para hacerte un collar Los hallé una mañana En la bruna Cuando caminaba Junto al inmenso mar Privilegio Que agradezco al cielo Porque ningún poeta Los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado Son mi única por tu cuna Y te los voy a dar Los aretes Que le faltan a la luna Los tengo guardados En el fondo del mar Junto al inmenso ar Yo los voy a dar